Hola que tal guasones, buenas noches, buenos días, acá es de noche, no sé por allá, bueno, es un peletín, a ver, yo creo que ya me sonido, vamos a empezar otra vez. Hola que tal guasones, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, a los que les gusta jugar de madrugadas, me incluyo, este video prácticamente vamos a hacer algo sencillo, como mejorar el rendimiento del juego, digamos para que no tenga boots, para que no tenga slack, que pasa cuando tu estas utilizando el dispositivo hay muchos, se que esta alto, se que esta alto. Allí, cuando tu estas utilizando el dispositivo, y por decir Facebook, Twitter, te la pasas ahí, stalkeando gente ahí en Instagram y la vaina, que pasa cuando tu cierras estas aplicaciones, esas aplicaciones quedan trabajando en un segundo plano, y cuando abres el boot ahí, el ballet farsa ahí para tirarte el BF, para tirarte unos tiros ahí, unos cuantos tiros, y subirte prestigio, y comprar armitas y tales y tales, Comenzas a sentir un lag, comienzas a sentir el juego lento, comienzas a sentir que te matan más rápido a ti, todas esas cosas, que pasa, como podemos acelerar el juego de una forma que el rendimiento sea aceptable, y que podemos hacer un poquito más pro, pues ya se lo voy a decir, simplemente tenemos que descargar unas dos aplicaciones, que serían, vamos a salirnos, Ahí sigue grabando, que serían este, el Game Booster y el Smart Booster, que hace el Smart Booster, el Smart Booster, es como un cleaner, pero más efectivo, te limpia la memoria, vamos a hacer aquí, finish, salimos atrás, hacemos con el avioncito, el coético, ahí te va a limpiar un poco lo que es el rendimiento, te limpia la RAM, listo, salimos de ese, dejamos el Ballet ahí, y nos vamos a Game Booster, que pasa, que al momento de abrir el Game Booster, tienes las opciones de elegir los juegos que tú quieras, pero en ese momento solo quiero tener alto rendimiento en el Bullet Force, no sé si se va a parar, si se va a parar esto en dos partes, ¿por qué? Porque, ¿qué hace la aplicación? Cierra las demás aplicaciones que están trabajando, y solamente trabaja el Ballet, ¿se me entiende? La aplicación que tú dejes allí para poder, digamos, acelerar, te la deja trabajando simplemente, las demás aplicaciones las cierran, entonces no sé si me va a cerrar, digamos, el programa con el que estoy grabando, que sería el Movistar, pero vamos a intentar, ahí te tira el Boosting, y, ah, no me cerró el, que bueno, que bueno que no me lo haya cerrado, entonces vamos aquí, como no soy ahora mismo el multijugador, vamos a irnos a práctica, porque si no, estoy un poco manco ahora mismo, y un poco cargadito de, vamos a, vamos al Z, no, vamos al Output, vamos allí, y vamos a ver, que es un poco más fluido, vamos a esperar a que cargue, un ratitín, y, entramos a lo que sería, el juego en sí, ¿qué demora cargando? porque eso depende, de la capacidad de cada móvil, demora cargando lo que es el mapa en sí, entonces, veamos como está de fluido, si vemos la mira, está súper rápida, no, ya te moriste, ¿qué esperabas? una K-12, ¿tengo la K-12? por acá, que hay uno, cuando estás en modo, digamos, en este modo, te dan balas, digamos, blindadas, te dan esa, esa norma, te dan balitas blindadas, entonces, puedes atravesar lo que serían, aquí, estas pareditas, acá arriba siempre hay un tipo, voy a darle la granadita por allí, no, no entró, no, no entró, vamos allí, tengo la SCAR, donde está mi ACA, entonces, como vemos, ya me voy a concentrar en el juego, después de que tengo esa, esa manía, siempre me concentro en el juego, y me olvido de que estoy grabando, sigue como atraviesan las balas, entonces, ¿qué era lo que? concéntrate, concéntrate, guasón, por favor, concéntrate, olvida de que estás jugando, olvida de que estás jugando, y concéntrate en la grabación, entonces, se ve que está un poco más fluido, un poco no, súper fluido, el que no tenga, digamos, esta velocidad en apuntar, en saltar, en agacharse, aquí hay uno, obviamente lo vamos a matar por detrás, vamos a ver como carga, ya me quedé sin balas, no importa, mire como saque la pistolita, súper rápido, vamos a ver como dispara, súper rápido, la saiga, esta saiga, esta saiga, esta saiga, esta saiga, esta saiga en, el otro juego, bueno, no voy a darle crédito al otro juego, pero, chetada, chetada, es una bestia, es un animal, entonces, vemos como, a las famas, para mí el arma preferida, va a seguir siendo las famas, toda la vida, ¿por qué? no sé, pero las famas, es las famas, es el arma con que comienzo, pero la fama revienta, mira, dos, tres balas, y ya está en el suelo el tipo, vamos a ver, vamos a cargar bien, y, vamos a ver una descripción, de lo que revienta la fama, dos, tres balas, y mire, si que no la había pegado, y medio lo toco, lo rozo, y le rompo el alma, a quien sea, no sé si, me pasa solamente a mí, pero, a veces se me queda pegado, no sé si, era el boot, pero se me queda, muy pegado, muy pegado, a veces, el word, no sé si, el táctil del celular, que le tengo un, un vidrio templado, que le colocamos, para que no sé, pero muchas veces, me quedaba pegado, la solución fue, instalar esas aplicaciones, por qué, porque me di cuenta, vamos a ver que me mate, me di cuenta, de que, era boot, y se quedaba pegado, y que, pronto, el juego, por tener que estar, a, de lograr estar utilizando, otras aplicaciones, le quitaba espacio, a, a la memoria del juego, y no te corría bien, lo que eran los gráficos, porque, siempre, siempre, tiene unos gráficos, aceptable, este juego, son muy aceptables, no son, digamos, muy realistas, como sería un, como lo sería, un battlefield, pero, son muy realistas, son muy buenos, que revienta, esta arma, por dios, saiga, la saiga, yo creo que la saiga, deberían dejarla, haber puesta, muy machetada, más de último, no, está entre las primeras armas, que te puedes comprar, creo que, fue un gran fallo, deberían haberla puesto, de último, porque es una gran arma, sigo diciendo, que es una de mis favoritas, y la utilizaré, toda la vida, toda la vida, lo mismo, que la OCK, la K-12, es una bestia, y esto ha sido todo, pro Iguazones, espero lo hayan disfrutado, pero, disfruten estos boosters, y puedan mejorar el rendimiento, de su juego, y sean un poquito más pro, hasta luego, y hasta la próxima, chau chau, vamos a ver si reviento, vamos a ver si reviento, venga, venga chuchito, venga chuchito, vamos, chuchito, chuchito, chau, chau chau, chuchito,